seguro que alguna vez os ha pasado y estáis un dvr o nvr lo dejáis funcionando sin ningún problema nunca pasa nada hasta que un día ocurre algo y que ver con las grabaciones o mirar en configuración cualquier cosa y sorpresa no os acordáis de la contraseña que pusisteis o peor aún el técnico y está en el dvr grabador el dvr o nv lo hace a toda la configuración perfecto y demás y va a poner la contención es el centro no pongo yo la contraseña que para ser el equipo es mío no hay ningún problema la buena contraseña y unas dos cosas con una punta o si la punta después el papelito contra la punta digamos que se le pierde y después no se acuerda otro problema llama al técnico oye que ya no me acuerdo de la contraseña y creo que venga aquí y me la saques es decir el técnico se tiene que buscar la vida para conseguir nuevamente la contraseña que el cliente ni apuntó y si y si es por apuntó a perder el papelito se ha olvidado el técnico se tiene que trabajar la vida dentro intro muy buenas mi nombre luis fernando manía y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más que vamos a hacer hoy vamos a recuperar la contraseña de un dvr o nv de la marca la jugada que el cliente o el técnico se le olvidó cuál es la contraseña y claro ha pasado algo y quieren verlo en este caso vamos a utilizar un grabador la jugada que hay guay que high vision son los que más instalan a nivel mundial high vision y la jugada son las marcas que más instalan y también una cosa tengo que hacer una puntualización que vamos para este proceso vamos a necesitar la aplicación del teléfono móvil o celular de dajoa con lo cual está esto probados pues dentro vídeo vamos a utilizar un dvr o nvr de la marca dajoa un teléfono móvil o celular para realizar el proceso de recuperación de la contraseña un monitor para ver todo el proceso de recuperación y la aplicación de la jugada gdmss que es la parte importante del proceso descargar aplicación gdmss estamos aquí en el teléfono y vamos al play store para descargarnos la aplicación de la jugada para buscarla gdmss vamos a buscar y aquí vemos que vamos a instalarla vamos a lo que tarda esto no trae mucho que son solamente los 20 megas ya anteriormente la está ejecutando en el dispositivo y la vamos a cerrar y vamos a ver si está instalada vemos aquí que ya está arriba la izquierda vemos que está instalada la aplicación de la jugada ahora vamos a seguir en el proceso de la recuperación de la contraseña bueno estamos aquí en el grabador con la botón derecho medio municipal y no me soy a mí y alguna señal pues no sé cuál es 3 4 nada no deja con lo cual vamos a partir pues fotógrafo por got password vamos aquí y nos sale un código de qr con la aplicación tenemos que escanear este código de qr con lo cual vamos a la aplicación bueno estamos aquí nuevamente en el teléfono y vamos a abrir la aplicación gdmss la abrimos y si la plena que se abre el país y alguna cosa más después en la parte principal le vamos a la parte abajo de poner el más y aquí en la parte abajo puede restaurar contraseña del dispositivo y es ahí podrá mensaje escanear el código qr proporcionado por web para restaurar contraseña del dispositivo después el sistema le enviará un código de verificación a su móvil o email registrado en el dispositivo decir os mandará en el código eléctrico ya está prefijado en el grabador digamos un código para después introducirlo en el grabador y ya para poder establecer la contraseña que otros queráis le damos aquí a ok y vamos a escanear el código qr vamos a ver en el código qr vamos a escanearlo pues espere por favor esta vez exitosa la contraseña vale pues ahora nos vamos al correo electrónico vamos a ver el correo electrónico actualizamos aquí no sabe el soporte el palmo reset le damos aquí y nos sale un código pone que tiene validez solamente 24 horas en este caso sería una f 089 44 4 d ahora vamos al grabador y introducimos perdón era f 0 8 9 4 4 8 de que se me ha faltado el 8 ya vamos al grabador e introducimos este código ya estamos aquí nuevamente en el monitor ya estamos aquí nuevamente en el monitor y ahora en la parte de abajo vamos a introducir el código de seguridad que nos ha proporcionado que nos ha proporcionado en el correo electrónico en este caso sería efe 0 8 9 4 4 8 y de dinamarca toca aclarar que cada vez que lo hagáis esto el código va a variar de acuerdo si os ejecutéis en alguna una vez y no lo hago yo el siguiente será distinto vamos aquí a nadie de este y aquí ya como vemos nos va a dejar poner la nueva contraseña que quedamos en este caso voy a poner yo a mayúscula admin 1 2 3 4 y arroba y aquí igualmente admin admin la mayúscula 1 2 3 4 y arroba vosotros podéis poner la que queráis y vamos a guardar nos ponéis que se ha hecho que el pago se ha hecho que se ha hecho bien digamos que mi ingreso es muy bueno esta vez y la contraseña bien vamos aquí a ok y vamos a probarla a mayúscula admin 1 vamos a ver 1 2 3 4 y la arroba y vamos a ok y vemos que funciona perfectamente tengo que reconocer que esto es una esa es una forma si hemos puesto el correo electrónico para que nos mande él la contraseña si ya no sabemos ni a qué correo se pudo usar ya eso es mejor mandarlo al servicio técnico de la jugada pero ya habéis visto que funciona perfectamente aquí termina este tutorial tengo que hacer mejor dicho tengo que insistir en que por ejemplo si no os acordáis la contraseña del vr venga vale pero si encima no os acordáis de la contraseña que habéis puesto en el correo electrónico para que os mande el código ahí ya apá y vámonos si tienes una cabeza que de una de una memoria de un pez de colores lo mejor es con una cinta de hidrante blanca debajo del grabador ponéis la contraseña del grabador y así seguro que no os acordáis pero ya lo miráis debajo que está apuntado y seguro ya entráis sin ningún problema que muchas veces ha pasado otras cosas que no os apuntan estas cosas y al final con la contraseña y es cuando ya tenéis el problema pero si tienes escondido el grabador que no hay un problema de que os puedan robar el grabador ya más si estáis escondido lo apuntáis en un concentrante debajo del grabador o incluso con un rotulador sin diario que no se borra lo ponéis debajo y así ya os vais a cobrar siempre que es por eso digo que si no os acordáis ni la contraseña ni esto ni la contraseña del correo ni el grabador sobre todo la contraseña del correo por el grabador lo último que se puede hacer es mandar el grabador al sistema al servicio oficial de Dajua porque claro, eso va a tener un costo normal bueno espero que este vídeo os haya servido de ayuda y sobre todo para recuperar la contraseña del DV o NVR y ya sabéis como siempre lo digo suscribiros y dar a la campanita y ya sabéis en la descripción como siempre dejo un link a mi web en el cual os podéis descargar manuales software y freeware de varias marcas aparte voy poniendo posts que no tienen que ver nada con el tema de los vídeos de YouTube pues son posts informativos que a a personas pues les va a ayudar y sobre todo siempre digo en los comentarios dejad las dudas o preguntas que si por ejemplo tenéis un problema oye lo preguntáis si se puede solucionar o incluso cualquier otro compañero de Gremos si yo no sé os responde seguro que esa respuesta le va a servir a otra persona que le va a suceder el mismo problema que has tenido tú con lo cual ya sabéis muchas gracias cada vez no ya 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 ya